Jesús Zambrano Jesús Zambrano Jesús Zambrano quien resultara favorecido por las preferencias electorales y que resultó ser Andrés Manuel López Obrador pues habla también de que la izquierda mexicana representada en su principal partido que es el PRD tenemos la capacidad para dejar atrás viejos momentos de división, viejos momentos de rigosidad y demostrar que debemos construir, que nuestro reto es construir el escenario para entrar a una contienda electoral con posibilidades reales de ganar porque partimos también, Rubén, de que nada está dicho para nadie desde el arranque, todavía cuando no arrancan aún las campañas electorales vean lo que está pasando con el PRI, los problemas que está teniendo el PAN pues anda ahí todavía sin definir sus candidaturas y nosotros nos hemos alzado con una en este arranque, vamos a decirlo así, en este primer este trecho del camino electoral nos hemos alzado por lo menos con la autoridad política y moral de que somos capaces de respetar nuestros acuerdos y mucha gente nos lo ha reconocido en términos de números, ¿tiene alguna medición que mostrar o que confirme que hay un aumento en la intención del voto hacia el PRD, hacia Andrés Manuel López Obrador? pues mira, no sería faltar a la verdad decirte que sí, que ya lo hicimos porque han sido apenas sondeos muy, digamos de poco alcance más bien lo que muchísima gente nos dice más allá del partido, más allá de simpatizantes tradicionales del PRD, mucha gente en los lugares públicos en centros comerciales, en restaurantes, en la calle saluda este gesto, esta decisión y en primerísimo lugar diciendo qué bueno que la izquierda va a contar y ojalá, y que el trabajo que hagan en la campaña y ojalá, y que el discurso de López Obrador sea justamente el que ayude a ganar la confianza de todo mundo entonces yo creo que allí están las manifestaciones inmediatas más claras de lo correcto, de lo acertado de esta decisión Ahora, don José Zambrano, este acuerdo que lograron Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard bajará al resto de las corrientes y sus representantes en los distintos estados o niveles o ahí usted visualiza que podría haber problemas para lograr esta unidad No, mira, lo que te decía es que el Consejo Nacional estaba justamente reunido los días lunes y martes para, entre otras cosas, conocer este resultado de las encuestas y también discutir y aprobar la coalición electoral para ir juntos a las elecciones federales del 2012 y todo mundo aprobamos por unanimidad esta coalición electoral sabiendo que vamos con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y además, digo todo mundo y ahí estaban los dirigentes porque el Consejo Nacional se conforma por los dirigentes estatales del partido por los presidentes estatales del PRD en las distintas entidades de la República y también tenemos la plena convicción así lo hemos platicado con nuestro presidente estatal Roberto López aquí en Jalisco que vamos a aplicar el mismo método por cierto, para también determinar quiénes serán nuestros abanderados para la gubernatura del Estado y para los distintos cargos de elección popular en Jalisco cuando se lance la convocatoria que se estima sea el próximo 4 de diciembre que arranquen también las pre-campañas que se inscriban los que deseen desde luego participar y por allá por mediados de febrero luego de unos dos meses de pre-campaña lograr también levantar una encuesta que nos permita identificar quién está mejor posicionado y con él caminar Justo sobre ese tema le iba a preguntar señor José Zambrano entonces ya es un hecho que en Jalisco también se aplicará este modelo mediante encuestas para elegir el candidato a gobernador Así es, ese es un compromiso que hoy hemos refrendado hemos estado en una reunión de trabajo con la clase política, PRDista con la pluralidad esencial del PRD de sus distintas corrientes y expresiones y así lo hemos asumido aunque no sea un órgano formal del que hoy se reunió pero están en las cabezas las que deciden los liderazgos reales del PRD en Jalisco yo voy desde luego a platicar lo he estado haciendo ya con los que han hasta hoy levantado la mano manifestando su deseo de buscar la candidatura del PRD Enrique Alfaro, Raúl Vargas y Fernando Garza hasta hoy pueden inscribirse más de aquí al 4 de diciembre entonces y aplicaremos el mismo método y que haya compromisos previos también claros con el partido y con los postulados del PRD para que tengamos una elección una selección de la candidatura que esté a la altura de los retos que nos plantea la situación general del Estado de Jalisco Estaban en esta reunión que nos comenta Enrique Alfaro y Raúl Padilla López que son cabezas de las... Bueno, ellos no han estado yo seguramente los veré en las horas que siguen a lo que resta de este día Rubén Evidentemente da por descontado que también se acaten se respeten los resultados de esta encuesta me imagino Es un compromiso que hemos asumido con anticipación a este día Hay una cosa curiosa de estos dos personajes que comentamos Raúl Padilla López y Enrique Alfaro a su vez exploran otras opciones políticas en el caso del grupo de la Universidad de Guadalajara pues tiene algunos candidatos en el PRI y en el caso de Enrique Alfaro se sabe que ha recibido invitaciones tanto del PRI como del Partido Acción Nacional ¿Cómo va a resolver la dirigencia nacional del PRD? Digamos que cuadros importantes en Jalisco exploren otras opciones políticas Tiene que haber un compromiso claro con el partido Rubén para que contendiendo por la candidatura internamente previamente se asuma con absoluta determinación de que no se buscarán otras opciones como se han manejado en distintas versiones informativas en semanas anteriores aquí en Jalisco y ellos me lo han expresado a mí con anterioridad también de que de ninguna manera están pensando en opciones diferentes a las del PRD y yo quiero referendar esto con ellos el día de hoy y desde luego que lo sano lo conveniente lo responsable sería que también en los próximos días en las próximas horas este compromiso se asuma públicamente yo no tengo ninguna duda de que podemos acuerpar a la diversidad de lo que es el movimiento progresista y de izquierda aquí en Jalisco Jesús Sembrano presidente nacional del PRD quisiera volver antes de terminar la entrevista brevemente al tema de López Obrador un punto primero se propone un frente de partidos que respalden esta candidatura presidencial específicamente como va a ser coalición o incluso la integración de un nuevo partido como se va a resolver esta proposición de ir juntos de aquí a las elecciones federales del 2012 Rubén vamos a ir en una coalición electoral que es la figura establecida en el COFIP en la ley electoral federal y al mismo tiempo hemos dicho que es necesario ir conformando un frente amplio más allá de los propios partidos de izquierda agrupados en la coalición para integrar a otras personalidades dirigentes sectores sociales civiles ciudadanos de todo tipo a este compromiso por la presidencia de la república y al mismo tiempo ir explorando la conveniencia y necesidad de que después de las elecciones federales podamos construir algo superior obviamente que si nos alzamos con el triunfo será más fácil hacerlo porque también el PRD requiere redimensionarse requiere cerrar un ciclo pero con ánimo positivo con optimismo y más lo seremos si nos alzamos con las victorias que estamos seguros de que podemos obtener en el próximo año el licenciado Zambrano Andrés Manuel López Obrador ha cambiado su discurso lo ha matizado el ejemplo más claro es esta proposición de una república de la mona república amorosa que que le suena a usted que viene de una formación de izquierda mucho más ortodoxa incluso con pasado y Rillero esta propuesta de López Obrador pues el amor el amor es parte consustancial de la vida y de la construcción de un mundo nuevo de un mundo diferente nosotros al final de cuentas lo que buscamos es que haya una mejor calidad de vida y una mejor convivencia entre los distintos sectores de la sociedad que haya oportunidades para los jóvenes para nuestros hijos para todo mundo que haya posibilidades de empleo de desarrollo cultural de desarrollo educativo que haya confianza para la inversión que acotemos al máximo posible los altísimos niveles de inseguridad y que todo el mundo sienta la seguridad plena de que puede vivir en tranquilidad en nuestro país está la plataforma electoral que hemos venido trabajando están los postulados del PRD que en la base de todo esto y en todo caso estas expresiones o este manejo discursivo de Andrés Manuel hablando de una república amorosa pues me parece que en todo caso es un poco la forma o la vestimenta con la que está cubriendo el contenido esencial de un cambio profundo que requiere nuestro país López Obrador en ningún momento ha dicho que hablar de como él le ha llamado a esa república amorosa sea algo diferente contrapuesto con la necesidad de que haya un cambio de fondo en las condiciones de vida económica social cultural de nuestro país y que transformemos también aquello por lo que la gente votó y que lamentablemente no ha sucedido cuando en el año 2000 hubo la alternancia y hoy tenemos el riesgo del regreso del dinosaurio tricolor a la presidencia de la república y bueno pues ante eso tenemos que oponer una propuesta muy clara desde la izquierda pues con un discurso que también la gente lo vea compatible con sus propias aspiraciones finalmente señor José Zambrano sobre el tema de Michoacán ya se ha pronunciado pero hay un elemento novedoso una supuesta grabación que va a conocer el diario Milenio donde alguien del narcotráfico identificado con el narcotráfico llama a votar a favor de los candidatos piristas que va a ser el PRD ante este tema en primer lugar Rubén hay que decir que lo que hace esa grabación es confirmar lo que habíamos dicho nosotros en el sentido de que el crimen organizado había actuado operando a favor del PRI para decidir el rumbo y el resultado de la elección en Michoacán y por supuesto que hay pruebas suficientes de eso rechazamos desde luego el argumento que se da que se toma como pretexto para que la tuta llame a votar por el PRI diciendo que nuestro candidato Silvano Orioles había recibido algún dinero de otra parte del crimen organizado yo creo que debe ser motivo este Rubén para que se investigue a fondo absolutamente a fondo y que revisen a nuestro candidato de PAPA Silvano Orioles y no le van a encontrar nada pero estoy seguro que si la PGR revisa los gastos de campaña de todo mundo va a encontrar que la pestilencia viene del lado tricolor sin embargo en esa grabación también se habla de dinero que fue la campaña del PRD por eso digo que revisen a fondo y van a darse cuenta de que es absolutamente falsa esa imputación que se le hace el candidato del PRD y nosotros estamos dispuestos abiertos claramente y exigimos públicamente a la Procuraduría de que haga una investigación a fondo del contenido de esa grabación y de las implicaciones que puedan tener porque absolutamente rechazamos esa afirmación porque no es más que el pretexto que usó la tuta para que en toda la tierra caliente se indujera el voto a favor del PRI esa es la verdadera realidad señor Jesús Zambrano muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y ofrecernos estos puntos de vista sobre estos temas muy amable al contrario gracias hasta luego Jesús Zambrano presidente de Nación del PRD nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública de Cosa Pública de Cosa Pública